En las conversaciones previas a la firma de este acuerdo, un acuerdo que ha sido reconocido como histórico por parte de los miembros que lo suscriben, recordemos la insurgencia de las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y también el gobierno colombiano. Por supuesto, a esta cita acuden los países garantes, los países acompañantes, entre ellos Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que ya se encuentra en La Habana y que asistirá a la firma de este acuerdo de cese bilateral al fuego. Una de las acciones más concretas que han logrado estos diálogos de paz desde que iniciaran en el año 2012, precisamente el 4 de septiembre del año 2012. Recordemos que han contado con la mediación de Cuba, de Noruega, de Chile y, por supuesto, de Venezuela. Se espera, pues, que ambas representaciones, el gobierno y las FARC-EP, acuerden un cese definitivo del fuego, una petición que los colombianos tienen años realizando formalmente, una acción que representaría entonces la pacificación de los campos donde actualmente existen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Colombia y la insurgencia guerrillera. A propósito de esta cita sobre el acuerdo de cese bilateral al fuego, en el diálogo, que es en la sesión extraordinaria que desarrolla la Organización de Estados Americanos, han sido varios los países que han felicitado a las naciones que han apoyado estos acercamientos. Recordemos que fue Venezuela uno de los principales países que apostó por la paz de Colombia, aun cuando esto que estamos viendo hoy no había, ni siquiera era una posibilidad, ya que, pues, el conflicto en Colombia, con más de 50 años, distaba mucho de ser resuelto a través del diálogo, de sentar a dos partes que estuvieron en un conflicto armado por más de 50 años, sentarlas a una misma mesa a dialogar. Esto que sucede hoy en La Habana ha sido incluso analizado por diferentes historiadores, sociólogos, políticos y periodistas venezolanos, diciendo que si dos partes, como la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pudieron sentarse a hablar, bien podrían hacerlo la oposición venezolana y el gobierno de Venezuela. Esto lo comentamos a propósito de la sesión extraordinaria que se desarrolla en la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela, donde la mayoría de los países han dado su respaldo a un diálogo entre el gobierno y la oposición. Allí vemos al presidente de Cuba, Raúl Castro, saludar a los miembros de la delegación. Hoy es La Habana un escenario para la paz. Precisamente, La Habana.